La noche es densa y peligrosa Tantos amores vencidos Tantas muertes innecesarias Tanta ansiedad por verte otra vez Otra vez amores, quiero volver contigo Quiero salir de estos laberintos Amor, quiero reencontrarme en tus brazos Amor, amor del alma Amor, amor del alma Ven, sácame de estas tinieblas Rescátame Llévame a casa conmigo Llévame a casa Acuéstame Y acuéstate a mi lado Como ayer amore Amor, amor del alma Amor, amor del alma Como ayer amore Prende una hoguera Prende una hoguera Una hoguera nueva En mi cansado corazón Y hazme el amor Y hazme el amor Hazme el amor Una vez más Una vez más De nuevo, amor del alma De nuevo De nuevo Quiero nutrirme de ti Quiero nutrirme de ti Quiero nutrirme de ti Pajarito que en la noche En la nieve Ha quedado atrapado Solo Sin nido Sin compañía Irritando 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 Ven a buscarme, amor La noche es densa y peligrosa Tantos amores vencidos Tantas muertes Innecesaria Recargadura Recargadura Ramal es oscuro Por mundos Extraños Extraños Sin ti Ay, llévame a casa Contigo Llévame a casa Llévame a casa Contigo Otra vez amoré Otra vez amoré Quiero devolverme contigo Llegas Dain Escólico